todos los días, hacer una de las dos cosas, hacer la gente escuchar ese mensaje o hacer la gente que vea el video. Ambas herramientas duran 6 minutos, eso es todo. En 6 minutos vas a saber si la persona realmente quiere saber más información. Y si quiere saber más información, perfecto. Como ya digo, tienes que decir el próximo paso, porque la gente lo que quiere es que le des la instrucción, el próximo paso es de hacer una cita para ver los detalles. La presentación demora 40 minutos y mejor es que venga a la oficina para que conozcas la oficina de la compañía. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué le dijiste Charlie que el teléfono es el que te ha notado ahí? Sí, es el teléfono. Está disponible 24 horas al día y 7 días a la semana. Así que no le vayas a dar el teléfono a los prospectos, porque te digo que por la experiencia que hemos tenido, nadie lo va a escuchar. Si tú le dices, te voy a dar este número, escúchalo cuando tengas una chance. Nadie lo va a escuchar. Lo que quieres hacer es estar ahí con el prospecto, marcar el número y decirle, mira, quiero que escuche algo, porque así lo van a escuchar. O si ellos están en la casa de ellos y uno está en su casa, pues uno tiene que practicar el servicio de tres líneas que cada persona tiene en su teléfono celular. Cada persona tiene ese servicio. Lo único que hay que hacer es practicar usándolo. Así que muchas veces yo llamo a una persona, vamos a decir a Jorge, le digo, Jorge, mira, es tu amigo Charlie, Jorge, tú tienes 5 minutos. Si él me dice, sí, sí, está en una buena hora, pues yo le digo, ok, perfecto, quiero que escuche algo y lo conecto. Hago la llamada en tres líneas y lo conecto al mensaje. Los dos escuchamos juntos hasta que se acabe el mensaje y después ya desconecto con el mensaje y sigo hablando con Jorge. Y le digo, bueno, Jorge, ¿qué te pareció? ¿Te gustaría saber más detalles? Si él me dice que no, bueno, ya sé que ya se acabó la conversación, ¿verdad? Ok, pero más que sea le puedo decir, bueno, me puede referir a una persona o a unas dos personas que conozcas que sí le gustaría mejorar su salud y ganar dinero extra. A lo mejor él me refiere a personas. Pero si él dice, sí, sí, me suena interesante, me gustaría saber más, perfecto. Y el próximo paso es de hacer una cita, ok. La presentación demora 40 minutos y lo que vamos a estar haciendo es presentando todos los detalles, ok. ¿Algo de esto suena complicado? ¿Algo de esto suena difícil? No, no, ok. ¿Qué es el sistema? Ok, entonces ya sabemos lo que queremos es generar interés y poner la gente adelante de la presentación, ok. Ahora, entre generar interés y tener la gente adelante de la presentación, ¿qué sucede? Muchas veces, a veces las personas fallan, ¿verdad? A veces las personas que dicen que sí están interesados a veces nunca llegan a ver la presentación. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Y eso porque es bien importante, antes de llevar la persona de este paso al otro, ¿verdad? Hay que considerar este paso que queda en medio, ¿verdad? Y eso es no solamente imitar, pero confirmar, confirmar la cita, ¿verdad? Y aquí cuando muchos de nosotros lo que queremos es presentar al prospecto, a nuestro presentador, o nuestro patrocinador, o nuestra línea ascendiente, nuestro offline. Ok, así que la mejor manera de hacer eso, como ya digo de nuevo, es la llamada en tres líneas. Y lo que hago muchas veces es que yo llamo a la persona con quien hicimos una cita, vamos a decir que hice una cita con Carmen, y yo le pregunto a Carmen, mira Carmen, si te acuerdas que nosotros hicimos una cita mañana, mañana a las siete, para darte los detalles del negocio que te presenté por teléfono, por la llamada o por el video, ¿verdad? Y te estoy llamando simplemente para confirmar, confirmar, ¿verdad? Y una de las personas que va a estar acompañándome, una de las personas que va a estar ahí junto conmigo para darte la información es el señor Mario Jiménez. Y ahorita mismo lo tengo en la otra línea, te lo quiero presentar. Ok, es la mejor manera de confirmar, no hacerlo solo, pero teniendo ya alguien de tu línea de apoyo que le den conmigo contigo. Así que, pues, no para hacerla sentir muy cómoda ni nada, sino que para hacerle acuerdo, ¿verdad? Y presentarla al líder que te va a estar ayudando con la presentación. Y quizás el trabajo del líder simplemente va a ser, bueno, así, ¿verdad? Charlie habló muy bien de ti, ¿verdad? Te esperamos mañana, mañana vas a ver algo muy interesante, ¿verdad? Y simplemente ayudarme a confirmar la cita. Bueno, toda esta información que estamos cubriendo esta noche está en este libro. Este libro se llama El Sistema de Prosperidad Global. Es el manual que nosotros usamos para asegurar que la gente tenga éxito. Así que las personas que entran a la organización, le hacemos una cita para repasar toda esta información. Es un poquito, bueno, no es nada complicado, pero a veces sí, y nos demora un rato, mucho más de lo que podemos cubrir en esta media hora. Pero ya saben que a lo que entra en todo es sistemático. Van a poder usar este manual y aquí están muchas cosas. Por ejemplo, enseñamos cómo confirmar esas citas. Ok, ahí está el libreto. Ahí está el libreto de cómo confirmar esas citas. Así que es bien sencillo. Aquí hay varios ejemplos. Cómo confirmar la asistencia a la presentación en grupo. ¿Verdad? Cómo confirmar la cita para ir a dar la presentación. ¿Verdad? También aquí está cómo confirmar la cita. Cómo confirmar la asistencia a la presentación en su hogar. Muchas personas les sugeremos que hagan una presentación en su propio hogar. Si lo pueden hacer, por supuesto. Así. Así que, todo eso está en el manual. Ok. Otra cosa que van a encontrar en el manual. Muy importante. Otra cosa que van a encontrar en el manual es este cuadrito que se llama los 10 sueños. ¿Verdad? Lo que queremos es que cada persona que entre a la compañía comience a escribir sus sueños. ¿Verdad? Porque si uno no sabe qué es lo que uno quiere lograr, no importa. Puede ser la mejor oportunidad del mundo, pero si uno no tiene aspiraciones, no sabe exactamente lo que quiere, pues uno no sabe por qué está uno trabajando. Así que es bien importante tener esto bien claro. ¿Qué son las 10 cosas que uno realmente quiere realizar con el éxito que uno va a tener con la compañía? Y mi sugerencia siempre es no decir, bueno, me gustaría algún día tener una casa nueva. O sea, porque eso es demasiado general y uno no puede hablar en el futuro. Uno tiene que hablar como si ya uno lo está viviendo, como que ya uno lo logra. ¿Verdad? Así que la mejor manera de describir ese sueño sería yo vivo en una casa bien detallado tiene que ser la descripción de cuatro, cinco cámaras en este tal vecindario con tres garajes. ¿Verdad? Y lo tengo a Tom Cruise como mi vecino. Esos son los detalles que uno necesita ¿Verdad? Para poder que estos sueños se realizan. Otra cosa que van a encontrar en el manual muy importante es la lista de contactos. La lista de contactos es bien sencillo. Si ven, aquí está el espacio para que pongan todas las personas que usted conoce, todos los nombres que usted conoce y los teléfonos. ¿Verdad? Porque nosotros siempre le pidimos a las personas que comiencen con las personas que ya conoce, ¿Verdad? Uno no entra a este negocio para llegar a buscar personas desconocidas. ¿Verdad? Uno quiere comenzar con la gente que uno más respeta, que más uno ama, ¿Verdad? Porque esas son las personas que uno quiere ayudar, especialmente con este jugo que es tan importante para la salud. Así que ponga ahí el nombre de todos en su familia, todas las personas que son amistades, las personas con quien uno trabaja, los teléfonos. Y de nuevo, lo único que tiene que hacer es chequear la cajita aquí de un medio si ellos han hecho una de las dos cosas, si ellos han visto el video o si ellos han escuchado ese mensaje. Bien sencillo. Así que todas las personas que tienen en la lista tienen que hacer una de las dos cosas. ¿Verdad? Porque si están interesadas, esa es la manera que vamos a ver si están interesados. Si están interesadas, pues ya vamos al próximo paso que sería citarlos para que vean la presentación. Y ponemos la fecha que ellos están viendo la presentación. ¿Verdad? Después que ven la presentación, pues ya se sabe si la persona quiere hacer una decisión o no de entrar al equipo. se puede poner la fecha que se registró y finalmente se hace una sesión de comienzo que es una sesión para repasar este manual. Porque cada persona que tú vas registrando le vas a dar un manual. Estos manuales los vendemos a dos dólares solamente y tú eres el responsable para darle a tu nuevo socio este manual y repasar la información con ellos. Entonces, he sugerido hacer una cita con ellos para repasar toda esta información, para ayudarlos con la lista, para ayudarlos a escribir sus sueños, para ayudarlos a entender cómo seguir el libreto. Todo eso es algo que requiere práctica y tú le puedes hacer eso fácilmente al nuevo consultor. Gracias por ver el video.